Internet a un paso de tu casa Bueno, en nuestro kiosco video digital que se encuentra ubicado acá en la vereda del bosque vienen muchas mujeres jamás de casa a aprender nuevas cosas, en este caso pues Doña Rosa que se ha dedicado a ver videos acerca de pomadas y cosas medicinales y con esto encontró un sustento para su familia y también para venderlas y ayudar a la comunidad a encontrar nuevos medicamentos que solucionen sus problemas. Bueno, yo soy una dama de casa, veo por mis hijos, me ha ayudado mucho a hacer las pomadas aprender a hacer eso por el kiosco video digital, las pomadas son netamente orgánicas no tienen ningún químico y eso lo aprendí directamente por el internet del kiosco video digital con la ayuda del SEMER. Las pomadas que yo elaboro es a base de vaselina con hierbas de caléndula, de marihuana de llantén que le sirve para los dolores, para los calambres, para desinflamar, para sanar toda clase de heridas. Pues teniendo aquí a Rosa que ella prepara las pomadas ya que la ciudad es como siempre lejos y entonces por el medio de ella nos hacemos los remedios con las pomadas. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.